Hoy nos hemos constituido al cementerio general para poder verificar. El día de ayer ha habido mucha incertidumbre, mucha susceptibilidad acerca de qué hubiera pasado con las personas que han fallecido por el COVID y demás. Manifestar en honor a la verdad a la población potosina que se tiene el registro, se tiene identificado a las personas. Como ustedes pueden apreciar en este momento ya algunos familiares han venido a dejar algunas flores y demás a sus seres queridos. Entonces, por favor, nosotros pedimos de que no alarmemos a la población sin fundamentos. Repito una vez más, nosotros tenemos prácticamente identificado y es más, ya se ha coordinado con todos los dolientes para que se pueda hacer el destacado respectivo con el propósito de que ellos también puedan tener la seguridad y la certeza respecto a sus familiares. Informar también que en estos sectores donde han estado enterrados las personas con COVID se están haciendo algunos trabajos de mejoramiento, trabajos de ornamentación, el plantado de césped natural con el propósito de tener estéticamente mejor a nuestro cementerio general.